My Galapagos Trip es una aplicación creada para que sus pasajeros accedan a la información de su crucero y documentos de viaje de una manera rápida y sencilla. A través de un código único generado por nuestro sistema, sus clientes pueden acceder a su itinerario detallado y su voucher de viaje, con la posibilidad de descargarlos en su celular y chequearlos después sin necesidad de acceso a Internet. Además, puedes revisar características, especificaciones técnicas, fotografías y más detalles del crucero en el que viajarán. En su menú principal encontrarán información previaje, como documentos, zona horaria, moneda, propinas, servicios, entradas al parque, así como también una lista sugerida de qué empacar, detalles sobre Galapagos, clima y un número de emergencia local. My Galapagos Trip es una aplicación sin marca y sin datos comerciales. Maneja la identidad de cada uno de nuestros cruceros, por lo que es ideal para ser compartida con total confianza con sus clientes antes de su viaje. La invitamos a probarla y animar a sus pasajeros a que la descarguen en las tiendas de Google Play y App Store de forma gratuita. My Galapagos Trip es una aliada para mejorar la experiencia de viaje de sus clientes, a tan solo un clic de Galapagos.